... Pero pasaron ambulancias a Rolete, ¿no? Sí, sí, porque hay uno que va atrapado. Sí, 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 sí. Pero pasaron ambulancias a Rolete, ¿no? Sí, sí, porque hay uno que va atrapado. Sí, sí, porque hay uno que va atrapado. Sí, sí, pero hay uno que va atrapado. Ahí va a ir alisionado. ¿Cómo llenamos el aceite? Está bueno. ¿Qué hay en todos los tres huevos, y unos dos? Sí. Gracias. Gracias.